hola hola creo yo la soy yo de vuelta les quiero enseñar hace un par de meses casi seis meses atrás compré esta caja de barbie para poner sus accesorios y su rap y todo encontré esta muñequita y me arrepiento de no haberla comprado porque me gustaba mucho y solamente 1.99 esta caja me encontró me costó creo 3.99 o 4.99 no recuerdo por ahí aparece el precio pero como les digo meses atrás y hasta ahorita que es septiembre 20 estoy haciéndolo un sobrevoz y la voy a decorar para que las se las enseñe en el siguiente vídeo estas son caritas en la internet en conversión a walmart vio una tarde pero vienen con muchas cosas también y pues decidí ponerle cositas yo también y ahorita en el siguiente clip les voy a enseñar cómo me quedo bueno bueno carayolas como se dan cuenta aquí está la case de la barbie les quiero enseñar unas cositas que hace a ver si puedo porque estoy teniendo la luz porque el 3p es el de la luz se le quebró y no lo puedo poner de otra manera pero bueno empezando por la barbie ahí está la barbie fíjense decidí poner esta y esta cosa trae como un sistema para barbie para que la pongas ahí y la empecé a decorar con todas las cositas que tengo muchas de las cosas que tengo como se dan cuenta allí está puse su sopato sus botas sus cositas que lleva abajo arriba este maniquí lo tengo desde cuando puse unas cosas de sus cadenas su gorra se cuando encuentre este este como se llama este sofá en una casaría bueno pues ahí esos son gatitos de una la barbie no sé cuál barbie extraes y claro que la barbie come pizza y se la pasa en el teléfono y a veces se embriaga es como todos y hay cositas aquí tiene sus gatitos y la comida de sus gatos después que esto será súper rápido porque tenía muchas ganas de arreglarlo esto y me gustaría señores lo que hay aquí a ver si no se me cae la luz pues ahí puse como shorts una gorrita unos cuantos atuendas para que ponga cosas ahí este ahí abajo hay más zapatos tengo muchísimos zapatos pero no puede pasar todos ahí puse una cartera bolsos muchas cositas y arreglé esto así para que vean con sus cositas que tiene ahí tiene su boombox porque escucho música tiene su una soda ahí está este otro bolsillo supone que es ahí yo creo que es para poner la ropa sucia no sé este porque cuando se va de viaje es lo que se lleva tiene un un espejo este a ver si les puedo dar vuelta aquí voy a quitar la barbie para que les pueda dar vuelta la cosita y esta cosita aquí la vuelta así va a estar dando cuenta de las ropas que tiene puse de dos dos esto no estas cosas como se llaman me acuerdo como se llaman ya se va a quedar este pero bueno ahí está puse dos de dos por o dos no en algunos puse dos y en algunos puse uno vamos a ver el otro lado creo que es el otro lado puse muchas ropitas de las que tenía y pues nada más para que vean lo que tiene esta barbie aquí me gustaría hacer como cada mes dependiendo en la como se llama en el mes que sea como en el mes de halloween el mes de que viene adelante cuando es el siguiente mes quiero como escoger todas las ropas de colores negros y blancos y cosas así y decorarla como un tipo halloween nada más para porque si todas las cosas que se han combinado como con halloween tal vez como la primavera vestidos de primavera y cosas así dependiendo tal vez en la navidad navidad no tengo muchas cosas de navidad de barbie pero se podrían buscar y eso me gustaría hacerles esto y enseñarles en un pequeño vídeo cada mes o cada ocasión enseñarles algo pues esto es todo creo que las no es algo súper rápido que estoy aquí medio arreglando ahorita cada día están en la escuela me doy un tiempecito para estar haciendo unas cositas más y divertirme un poco porque eso es lo que se trata de que uno se divierte con nuestras cosas y bueno eso es todo y súper pequeño este vídeo nos vemos en el próximo bye